hola gente hermosa bienvenidos nuevamente a esta sub cocina de puebla a tu mesa recuerden que hicimos los chiles en hogada y nos sobraron nos sobró picadillo y dijimos que vamos a ver una opción para ocupar ese picadillo no nos alcanza para hacer otras chiles en hogada entonces vamos a hacer ahora cuaresmeño guachinango jalapeño como ustedes lo conozcan pero es este chile vamos a utilizar por ejemplo yo voy a hacer 20 chiles de estos este es el picadillo que me sobró de la otra vez de los chiles en hogada este es la nuez también que me sobró de la vez que hicimos los chiles en hogada yo compré queso de cabra para poder rellenar nuestros chiles en caso de que este este picadillo no nos alcance bueno para limpiar nuestros jalapeños y que digan no es que esto va a picar mucho no no va a picar chicas vamos miren vamos a hacerle en forma de cruz al chile una crucecita y de ahí vamos a meter nuestro cuchillo todo al en las orillas y aquí en esta parte donde hicimos como crucecita vamos a jalar nuestro pedazo de semillas miren qué fácil es limpiar el chile miren cómo quedó de limpio miren esto ya no más lo empiezan a rascar ustedes y hacen esto esto es lo que hacemos con nuestros chiles jalapeños para que no piquen tanto vamos a desvenar los así y para que no nos cueste tanto trabajo ya les dije la crucecita le hacemos alrededor bueno en las orillas y de ahí aquí mismo vamos a cortarle como quien dice la cabecita para que salga todas nuestras semillas ya vieron que fácil es y no va a picar miren chicas está limpio miren ahora bueno vamos a tener aquí preparado ya nuestra agua para hervir nuestros chiles pero para que no piquen mucho les vamos a echar una cucharada de azúcar una cucharada de mes café o café en polvo y vamos a agregar nuestros chiles que hiervan no en esta ocasión no le eche sal porque nuestro queso de cabra es salado y para que no se nos este salen más pues con la misma sal del queso le va a dar el lo justo que necesitan nuestros chiles vamos a echar nuestros chiles ahora vamos a dejar que hiervan aquí nuestros chiles cuando ya estén blanditos es cuando ya están nuestros chiles ahora vamos aquí hacer nuestra nogada ya saben que para nuestra nogada lo único que necesitamos es la nuez queso de cabra jerez azúcar y leche nada más bueno vaciamos aquí nuestra vamos a vaciar nuestro jerez vamos a vaciar azúcar la mitad de esa cantidad nuestra leche vamos a agregarle este tanto y a moler en lo que se están cociendo nuestros chiles y nuestro queso chicas se nos estaba olvidando el queso y ustedes no me acuerdan vamos a echarle quesito que les parece si le echamos como ahora es muy poca nuez vamos a echarle la mitad de un queso y si es que ya no hay por ejemplo que están en otra temporada y no hay nuez allá pueden echarle nuez de la seca bueno chicas le tuve que agregar un poquito más o sea la mitad más de leche la taza le echamos taza y media vamos a probar cómo está es que está bueno nuestra nogada ya está la vamos a reservar y recuerden que vamos a esperar a que nuestros chiles se ablanden y se cuezan para después poderlos rellenar con esto con el queso y vamos a necesitar huevo harina y aceite para poder este freír y capear nuestros huevos nuestros chiles perdón entonces chicas ahorita regresamos bueno chicas miren nuestros chiles miren gente hermosa así deben de estar blanditos para que le echamos el azúcar para que le echamos el café para que no piquen tanto bueno ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar con esto nuestros chiles así bien rellenitos porque pues yo creo que pues si van a ser cuaresmeños pues vamos a rellenarlos bien miren y así este vamos a poner aquí vamos a rellenar uno de esos y que les parece si rellenamos uno de queso así y eso vamos a hacer con todos nuestros chiles para después poder capear miren chicas ya acá están mis chiles rellenos aquí ya tengo mi harina y mi huevo ya está listo acá está mi aceite ya también listo vamos a empezar a capear nuestros chiles ya saben que no tanto de eso solo es para que se nos pegue un poquito aquí los vamos echando vamos a echar otro más para que se nos pegue nuestro huevo vamos a echar aquí nuestro chiles y esto vamos a hacer con todos nuestros demás chiles bueno miren mi gente hermosa estos chiles me salieron estos son de queso y estos fueron los que me salieron con el picadillo que no sobró de los chiles en hogada ahora aquí está ya mi jalapeño capeado vamos a echarles una hogada ahora ahora vamos a ponerle su granada y su perejil miren esto que ricura no son chiles en hogada pero si son jalapeños en hogada vamos a probarlos vamos a ver que tal nos salieron miren aquí tiene el picadillo miren miren que tal nos salieron nuestros chiles en hogada miren 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 saben riquísimo en serio saben riquísimo la en hogada nos salió perfectamente rica ese picadillo ese picadillo lo tuvimos congelado la nuez también la congelamos y ya vieron que ahorita ya la molimos y esto sabe delicioso en los lugares donde no haya chile poblano lo pueden hacer con este chile sabe riquísimo bueno bueno chicas espero que les haya gustado mi video y esta pues otra opción de hacer los chiles en hogada gracias por haber tomado un poquito de su tiempo ya saben que suscríbanse al canal regalenme un dedito arriba compartan y para que así youtube me siga pues sacando mis videos para que ustedes los puedan ver les mando muchas bendiciones y nos vemos bye en el próximo video voy a seguir comiéndome mi chile mi chile jalapeño en hogada y 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